Hola, bienvenido al módulo 4. Conocer el mitote, en este módulo te explicaremos el significado de la palabra mitote, así como la interpretación que le damos hoy en día. El módulo constará de dos sesiones. En la sesión 1, ¿qué es un mitote? El objetivo es definir la palabra mitote y el significado que le damos. Y en la sesión 2, la creación de un mitote. El objetivo es crear un mitote como una representación social de acuerdo al lugar en donde vives. La primera sesión es para invitarte a que investigues sobre la palabra mitote y que nos platiques si en el lugar en donde tú vives conocen esta palabra. La segunda sesión se basará en la creación de un mitote con tus compañeros de la escuela o con tus amigos de la comunidad. Espero que esta actividad sea de tu agrado. Te recuerdo que las dudas y comentarios que te surgen, las comentes en el foro de discusión para que entre todos y de manera colaborativa construyamos nuevos conocimientos. Al final del módulo se presentará un test de 10 preguntas para conocer el avance de lo que has aprendido hasta el momento. Te invito a que participes activamente en este módulo que seguro despertará el artista que llevas dentro. No olvides consultar el material anexo. Ya falta poco para concluir este interesante curso. Ánimo y mucho éxito.